Aún faltan pruebas posteriores que confirmen la presencia de una nueva cepa del virus en Puerto Rico, esto luego de las tres pruebas detectadas como posibles casos de la nueva variante del COVID-19. Para la próxima semana podrían tener completado el análisis. Lo que busca el Departamento de Salud es determinar cuál de las 17 variantes está presente en la isla. Estamos todavía en el proceso de identificarlo. Uno de los casos ocurrió en noviembre, 2 en enero, o sea que hay que ir bastante hacia atrás. Por lo menos ya te puedo adelantar que en los lugares donde han ocurrido no ha habido un aumento significativo que nos llame la atención como Departamento para pensar que quizás sea un problema mayor. Sabemos que sí es un problema mayor. Identificamos ya que es una mutación, punto, y se acabó. ¿Cuál de las 17 variantes es la que nosotros estamos identificando para saber si entonces esa es la variante más agresiva o menos agresiva? Y acuérdate que es agresiva en el sentido de que se le pega más rápido, no es que sea más mortal. Las tres pruebas fueron detectadas por científicos de la Ponce Health Science University, quienes informaron que uno de los casos data de noviembre y 2 de enero, las personas, se indicó, son residentes de la región metropolitana. En un informe desglosado por el Departamento de Salud, se precisó que a la isla han llegado 459.150 dosis de vacunas contra el coronavirus, de las cuales se han distribuido 351.680. Al explicar el proceso, se establece que a los pacientes vacunados se les llena un documento que deben firmar. La información es introducida manualmente al sistema electrónico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Como resultado de este proceso, al momento se registran en esa agencia federal unas 235.617. El secretario designado del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, especificó que aún no tiene una recomendación sobre cambios de cara a una nueva orden ejecutiva ante los casos de la nueva variante del COVID-19. Todavía no podemos tomar una decisión si la orden ejecutiva sería más restrictiva o no, porque no tenemos la información y lo que estamos viendo es que la cantidad de contagios ha disminuido. Millado López precisó que a la isla llegan 41.450 dosis semanales, de las cuales 20.000 son de Moderna y 21.450 son de Pfizer. A preguntas de Noticias 360, se enfatizó que tanto Moderna como Pfizer son efectivas contra mutaciones de alto contagio del coronavirus. Las dos tienen el mismo beneficio en contra de la variante, eso ya está establecido. La vacuna es las dos, son eficaces en cualquiera de las variantes. O sea que ambas hay tranquilidad con la población. Sí, hay tranquilidad con eso, exacto. Lo de la variante, lo que hemos dicho es que la variante entra más rápido a la célula, ¿verdad? Normalmente el paciente está vacunado, por eso no va a pasar, ¿verdad? Pero un paciente normal, al entrar más rápido, es más fácil que se propague. Por lo tanto, si siempre habíamos dicho que un 80% de los pacientes iban a ser asintomáticos, un 20% iban a presentar algún síntoma levea moderado y algún por ciento que iba a terminar en un hospital, pues sabemos que la medida y establecido en Puerto Rico que tenemos un estudio de cero prevalencia que hay menos personas contagiadas dentro de las personas que piensan a mí no me ha dado el COVID, me he protegido completamente, pero sin embargo se encuentran con la sorpresa que sí, pues sabemos que ahí hay un peligro, ¿por qué? Porque más personas se pudieran contagiar y si más personas se contagian, pues un por ciento más grande va a terminar en el hospital, que eso no es lo que ha sucedido hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.